Hola, mucho gusto. Soy Ingeniero Gabriel Salazar y te doy la bienvenida al blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. ¿Sabes por qué terminas haciendo cosas que no te gustan simplemente porque otro te las dijo? Te invito a quedarte en este video para que lo analicemos. ¡Comenzamos! Antes de iniciar con este video, quiero hacerte una invitación a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguna de esta información que tiene el potencial para mejorar tu vida. También quiero hacerte la invitación a que lo compartas con otras personas y recuerda que tus comentarios y me gustas son muy importantes para mí. Una de las cosas más interesantes de la PNL o programación neurolingüística son las interrupciones de patrón. En teoría, esto se utiliza mucho en el coaching con el fin de mover a una persona de un estado negativo a un estado neutro. Por ejemplo, si una persona está hablando acerca de un episodio desagradable en su vida, por lógica consecuencia, sus emociones van a ser negativas. Y un ejemplo simple de cómo se utilizaría una interrupción de patrón con esta persona sería señalarle una ventana y decirle, mira está lloviendo fuego. Otro ejemplo sería contar un chiste acerca del episodio negativo que está recordando esta persona. Y finalmente, se podría interrumpir su patrón invitando a la persona a levantarse, estirarse, a caminar o a cualquier otra actividad física. De acuerdo a estos ejemplos anteriores, las interrupciones de patrón se definen en visual, auditivo y kinestésico. De cualquier modo, estas interrupciones de patrón deben de ser abruptas. Y como puedes ver, esto se aplica con el fin de sacar a una persona de un estado nocivo para ella. Pero hay algo que muy poca gente conoce o tal vez no te van a decir. Y esto puede ser una de las formas más poderosas que existen para programar la mente de una persona a hacer cosas que no quiere o no está de acuerdo con hacer. Con esto quiero decir que inmediatamente una persona se le hace una interrupción de patrón, entra en un pequeño estado de shock y en el cual se le puede dejar caer un comando para que haga algo. Para que me puedas entender un poco mejor, nosotros a nivel general manejamos rutinas para todo. Cuando manejas un vehículo, cuando preparas tus alimentos, cuando te bañas, etc. Incluso hasta para conquistar en el amor, tenemos tendencias a realizar ciertas rutinas. El hecho es que estas tareas que hacemos todos los días no es necesario volverlas a aprender a cada instante. De forma automática, tu mente inconsciente interviene en ellas. Y es así como tú entras en modo automático para realizar esto más fácil. Esto es una capacidad, una ventaja que tiene nuestro cerebro para realizar las tareas de forma más eficiente y fácil. Es por eso que siempre que vas a realizar una tarea por primera vez, sientes miedo o hasta desconfianza porque es algo desconocido para ti. Pero al cabo de unas semanas de estar repitiendo una tarea, esta comienza a formar parte de ti y es así como tu mente subconsciente entra a jugar un papel importante para que estas tareas sean más fáciles. Esta repetición de una tarea estaría formando un patrón en ti y la interrupción de patrón estaría rompiendo un esquema que es conocido para ti. Al interrumpir este patrón, esta persona queda por unos segundos en shock. Y si tú le dices algo a esa persona, existen altísimas probabilidades de que esta frase quede almacenada en su mente subconsciente. A título personal, he llegado a experimentar con este método y créeme que funciona. De hecho, la publicidad y en general los medios de comunicación utilizan esto para formar nuevos hábitos en ti. Y tú, de muy iluso, creyendo que llevas los hilos de tu existencia. Mira, digamos que tu rutina es levantarte, hacer ejercicio, organizarte para ir a tu trabajo, en la noche llegar y al otro día repetir esta rutina. Si ocurre un desastre, ya sea natural o provocado, y tú ves esto en televisión, allí se estaría creando una interrupción de tu patrón. Por lo general, los medios utilizan esto para introducir en tu mente nuevas instrucciones para que sigas con tu vida. Solamente observa si esto ha estado pasando en los últimos años y tu vida cambió de giro sin tú siquiera estarlo esperando. Y atención, no te estoy dando esta información para que salgas corriendo a programar la mente de tus vecinos para que estos satisfagan tus caprichos. Recuerda que absolutamente todo lo que hacemos en esta vida nos pasan una facturita la cual debemos pagar. Y personalmente te confirmo que la vida es bastante irónica cuando se trata de estos cobros. Esta información te la estoy entregando con el único fin de que no permitas que te sigan programando cosas que no deseas para ti. Recuerda que la información es poder, pero este poder debes usarlo para el bien tuyo y el de los que te rodean. Para finalizar, ¿sabías que los eventos traumáticos en tu vida pueden crear trances hipnóticos instantáneos? Es por esta razón que el mismo trauma llega a formar parte de nuevos patrones de comportamiento. Ahora es tu turno y quiero leerte en los comentarios si sabías antes de ver este vídeo qué era una interrupción de patrón y para qué sirve. Si no comentas es porque te tienen de la callo. Si te gustó esta información, entonces dale a ese botón de me gusta. Pero más importante aún, compártelo con otras personas para que ellos también se enteren de cómo los han estado programando a hacer cosas que ellos no desean. Si no estás suscrito a este canal, entonces llegó el momento de hacerlo para que no te pierdas ninguna de esta información que te va a ayudar a vivir en bienestar. Más adelante me lo vas a agradecer y como siempre quiero dar un saludo de bienvenida a todos los amigos que se suscribieron esta semana a este canal. Muchas gracias de todo corazón por ese apoyo y pues también entiendo que van a haber amigos que no les gusta esta información. Independiente de los motivos que tengan, eso no importa. Lo importante es que se han tomado su tiempo para ver estos vídeos y eso lo agradezco mucho. Y si eres nuevo por aquí, tal vez me estás preguntando, pero Gabrielito lindo, ¿tú por qué te haces llamar ingeniero Gabriel Salazar? Y sobre todo, si tú eres ingeniero, ¿por qué me estás hablando acerca de las emociones? ¿No deberías hablar de tu tema? ¿O es que acaso tu vida es un maravilloso ejemplo a seguir? Bueno, para esto, para responderte a estas preguntas, te he dejado en la descripción de este vídeo dos enlaces cuyos títulos son Preguntas Frecuentes Volumen 1 y 2 que te van a ayudar a aclarar esta y otras inquietudes más. Espero que te estés cuidando, pues tú eres una persona muy valiosa e importante para esta vida, así no lo creas. Y si tienes la oportunidad de ayudar a alguien, nunca uses intermediarios porque esa ayuda nunca le va a llegar a esa persona. Eso se lo van a robar. Más bien ayuda directamente a esa o esas personas que les quieres colaborar. Y recuerda que a ninguna crisis nadie en este planeta es capaz de salir a través de la fuerza y el choque, sino a través de la inteligencia y la estrategia. Te doy las gracias por tu atención y te espero en el siguiente vídeo del blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. Hasta luego. Alright.